Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra comunidad que busca la ayuda de Dios y de sus santos y de la Santísima Virgen María. Queremos por medio de oración ayudarte a tener solución a tus tribulaciones y problemas. Esperamos que este canal sea tu opción cuando te sientas agobiado. Si es tu primera vez en el canal, te invitamos a suscribirte y darle a la campanita. Así serás de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal. Si la oración es de tu agrado, bendícenos con una manito arriba. Hoy vamos a realizar la oración a la bendita sangre de Cristo. Es una poderosa oración que nos dará liberación, protección y provisión. Al hacerla todos los días, nos protegerá de todo peligro, de accidentes, de pestes y de todo lo que el maligno nos pueda traer. Con el permiso de nuestro Señor Jesús, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda potestad estructura en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, me envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa a todos los que habitan esta casa. Y te pedimos y te solicitamos, nos correspondas en esta urgente súplica. Que esta urgente súplica sea llevada a cada uno de los integrantes de esta casa. Nombrar en este momento la súplica urgente y los integrantes de la casa y seguir oración. Todas estas personas serán retribuidas y obsequiadas por ti, mi Señor Jesús, con un milagro y con una súplica. Y el Señor cubrirá con su sangre preciosa a cada uno de los integrantes de esta casa. Señor Jesús, protege los alimentos y los bienes que generosamente nos has dado de provisión para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, piso y aire que respiramos. Y en fe, colocamos un círculo de tu bendita sangre alrededor de todos los integrantes de nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, quedamos sellados con travestis, pandemias, enfermedades y espíritus opresores. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos lugares en donde vamos a estar durante todo este día. Y las personas, empresas o instituciones con las cuales vamos a tratar durante todo el día. Nombrar en este momento cada una de las empresas o oficinas o lugares en los que vamos a estar durante todo el día y seguir oración. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual. Los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar en el día de hoy. Con tu preciosa sangre, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda difundir la palabra de Jesús. Comparte esta oración. No sabes a quién llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre. Por favor, si no te has suscrito, hazlo. Nos ayudarás a seguir con el canal.